Entre aplausos, el público de la Sala 2 del Conjunto Santander recibió al actor, director y activista social Daniel Jiménez Cacho, quien inició su carrera a la par de prestigiosos directores mexicanos como Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro. Más de 30 años de trayectoria quedaron inmortalizados en el libro del homenajeado del cine mexicano. Les juro que no soy así, Daniel Jiménez Cacho, de Roberto Fiesco. Es un agradecimiento muy profundo que tengo por esto y ver aquí en este libro como yo tuve la oportunidad de desarrollarme, de crecer. Un agradecimiento a este país que me dio este espacio, al gran espíritu que me dio chance de hacer todo lo que he hecho. El galardonado con cinco premios Ariel por su trabajo en Cronos, Profundo Carmesí, Nicotina, Aro Tolbuquín, En la mente del asesino y Colosio, el asesinato, confesó que convertirse en actor no estaba en sus planes, al contrario, soñaba con ser físico. Todo cambió cuando su novia le propuso asistir a clases de actuación. Como si me hubiera dicho también, vamos a jugar fútbol o lo que sea, para alivianar un poco esta batalla que tenía con las matemáticas. Y fui a las clases y ahí sí descubrí algo muy importante como físico. Le hice caso a mi cuerpo, digamos que a partir de las clases con José Luis Ibáñez, un maestro de teatro y director. Como que tuve un renacimiento físico, como si hubiera hecho así, como ¡ah! Y pensé, ah, bueno, ¿y dónde estaba antes? O sea, yo vivía así. Y dije, no, pues aquí es, este es mi lugar, ¿no? No fue un cálculo racional de voy a ser actor y voy a quiero hacer... No, 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 fue una cosa, un sentimiento totalmente físico de aquí es donde yo puedo estar bien, vital, con energía, ¿no? Así fue. El artista reconocido a nivel internacional por filmes como La Mala Educación de Pedro Almodóvar o Chico Arotes de Gael García Bernal compartió que en el camino no todo fue miel sobre hojuelas, pues enfrentó momentos de escasez económica y falta de confianza en sí mismo. Desde pequeños papeles hasta grandes protagónicos, Daniel ha participado en alrededor de 70 películas y se ha consolidado como uno de los referentes de la industria cinematográfica, televisiva y teatral mexicana. Ser actor o actriz tienes que conocerte, ¿no? Para saber qué te mueve, cuáles son tus resortes, qué registros tienes, qué emociones, qué... Y para eso te tienes que conocer, te conoces a través del trabajo, te conoces a través de las terapias, te conoces a través de las chingas, de los fracasos, en fin. Pero esa es tu obligación, porque esa es la materia prima con la que tú trabajas, ¿no? Entonces, sí, siempre estuve como en observación de mí mismo. La presentación se llevó a cabo en el marco de la 37 edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Daniel Jiménez Cacho recibirá el Premio Mayagüel de Plata, el máximo galardón de la fiesta del cine. Con imágenes de Juan González, para UDGTV, Canal 44, Isabel Reyes.